Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Santo amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Yo quiero a mí, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Querer entender este misterio de la Santísima Trinidad es querer entender a Dios. Y más que querer entender a Dios, hay que conocerlo. Conocer a Dios. Porque ahí encontraremos el fundamento de nuestra fe en Dios. Pero si no lo conocemos, difícilmente podremos creer. Porque nos haremos un Dios a nuestra manera y le pediremos y sentimos que no nos escucha, que no nos hace caso. Tenemos que conocerlo. A Dios se le conoce en el trato constante. Un trato constante con Dios. Y entonces le vamos conociendo poco a poco. Nuestra vida es trinitaria todo tiempo. De nuestro bautismo, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos también, al salir de casa, al ir en la calle, en el camino, pasamos frente a un templo, nos santiguamos. Cuando salimos de casa o antes, nos persinamos o nos santiguamos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos santiguamos. Porque no es lo mismo santiguarse que persinarse, ¿verdad? Santiguarse es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bien, ¿verdad? Porque si nada más le hacen ahí el garabato, no sabemos qué dijo ni qué hizo. Tenemos que hacerlo, santiguarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y persinarse, pues es hacer la oración completa. Decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es persinarse. Entonces, nos santiguamos manifestando nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la esencia, diríamos, creer en Dios, un solo Dios. Así hacemos nuestra profesión de fe, ¿no? Como decimos, creo en un solo Dios. No hay otro, no puedo construirme un Dios a mi manera. Es un solo Dios. ¿Cómo es Dios? Es Padre. Primero es Padre. Por lo tanto, quienes creemos en Dios, sabemos que es nuestro Padre. Un Padre que es compasivo, misericordioso, paciente, como escuchamos hoy en la primera lectura. Sí. Un Padre cercano a nosotros. Y que es, ¿cómo es este Padre? Todo poderoso. Por lo tanto, no tenemos nada que enseñarle a Dios, ¿verdad? Nada. Ni que preguntarle, ¿por qué hace tal cosa? ¿Por qué no hace otra cosa? Porque es todopoderoso. El poder no es el poder que oprime. No es el poder que manipula. ¿No? Es todopoderoso porque sabe qué hacer para cada uno de nosotros. Sí. Si a veces no nos concede algo que nosotros le pedimos, pues no conviene. No conviene que nos lo dé. Así como los papás a veces nos dan a sus hijos todo lo que le piden, porque saben que no conviene. ¿Conviene darle muchos dulces a su pequeño? ¿Por qué no? Si le gustan, le encantan. Le hacen daño, ¿verdad? Entonces, por eso no se los da y no se los compra. Aunque le pida a todos, y aunque llore, no hay que darle todo porque le hacen daño. Después hay que llevarlo al doctor y ya cuando le van a llenar, a dar las inyecciones, ahora ya no quiere, ¿verdad? Y chilla porque le duele y que le va a doler. Pues, ¿para qué comió tantos dulces? O cuando come también y que está queriendo comer el alimento, chatarra y papá y mamá le dicen, no, eso no, te está haciendo daño, te hace daño. Cuando ya se enferma, ándele. O sea, los papás dicen, no todo, pero aún también los papás a veces manifiestan ciertas compasiones, lástimas por sus hijos y ya se lo compran. Sé que le va a hacer daño, pero ojalá y no le haga daño, se lo voy a comprar. Y ahí le vamos dando, ahí le vamos dando. Padre Todopoderoso, ¿cómo es nuestro Padre Todopoderoso? Creador del cielo y de la tierra. Dios no sólo ha creado, Dios sigue creando, es creador. ¿Sí? ¿Por qué nos maravillamos, nos admiramos cuando se descubren algunas cosas nuevas en todo? Si miramos al cielo y dicen, se descubrieron otros planetas, se descubrieron otras estrellas que tenían miles de años, en fin. Se descubrieron unos animales que nunca se habían visto, están medio raros, en fin. Pues si volteáramos a ver también a los dinosaurios, diríamos, están medio raros todos esos animales. Bueno, Dios sigue creando. ¿Sí? Y la creación sigue manifestándose de manera diferente. Si vemos la creación del ser humano, hoy como nacen los niños, con un celular en la mano ya. y tanto que lo aprenden a manejar, no saben leer, pero lo manejan mejor que muchos de nosotros. No saben leer y saben cómo manejarlo. En otros tiempos dirían, pues eso que íbamos a aprender, ni siquiera se imaginaron un celular. Nosotros no nos imaginamos lo que viene delante. Hoy vemos, por ejemplo, cómo tocan los instrumentos y la guitarra. Pues ya va a venir el tiempo que ya ni van a tener el instrumento, solo con las manos van a estar y suena y vamos a escuchar el sonido del instrumento si es la guitarra. Sí. El avance de la inteligencia artificial. Cosas que pues ni siquiera vemos ahorita y cosas que ni veremos. Dios da la sabiduría al hombre para que siga creando, creando. Sí. Y claro, la mercadotecnia pues sigue creando cosas que pues a la mercadotecnia le ayudan. Pero todo lo que el hombre crea tiene que ser para su servicio, para ayudar, para una mejor comunicación. El teléfono para eso es para pues un poquito acercar la comunicación entre las personas. aunque también tiene sus riesgos alejarlos. Estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Porque estamos en la reunión familiar y a veces cada quien con su teléfono o sea, están tan lejos. Bueno, Dios es creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, de lo que vemos y lo que no vemos. después viene la segunda verdad de nuestra fe. en un solo Señor. Primero digo creo en un solo Dios. Ahora, creo en un solo Señor. Señor indica propiedad. Me pertenece en Dios, soy el Señor. Los apóstoles reconocieron a Jesús diciendo es el Señor y lo reconocieron ante tempestades, ante milagros. Es el Señor, un solo Señor. es Hijo único de Dios, Jesucristo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Jesucristo es Dios. Dios de Dios es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero. Él es engendrado, no es creado y es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Jesucristo ¿qué hizo por nosotros? Por nosotros los hombres fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Pasó su vida haciendo el bien. Y la tercera verdad, creo en el Espíritu Santo. Señor, otra vez, Señor y Dador de la vida. Dios el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. El amor puede manifestarse con sentimientos, pensamientos, actitudes, pero no es toda una expresión de amor. El amor perfecto que se da en Dios se manifiesta en esta relación del Padre y el Hijo y que ahí nace el Espíritu Santo de la misma naturaleza del Padre. Sí. De la misma naturaleza del Hijo, el Espíritu Santo. Por Él, hoy somos guiados hacia Dios. Por el Espíritu Santo, somos guiados a la verdad completa. Queridos hermanos, nuestra vida es trinitaria siempre. comenzamos con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y terminamos en una tumba o en un ataúd cuando se lo van a llevar a incinerar y es todo en el nombre del Padre. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que por la misericordia de Dios descanses en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda nuestra vida es trinitaria. Dios habita en nosotros. Dios está cerca de nosotros. Dios cuida de nosotros. Dios es compasivo y misericordioso. Démosle gracias por este gran don. Pidámosle que nos ayude a perseverar en el conocimiento de Dios para amarlo siempre y experimentar su cercanía. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo un hombre plantó una viña la rodeó con una cerca cavó un lagar construyó una torre para el vigilante. Se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado pero ellos lo despojaron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno su querido hijo y finalmente se lo envió pensando a mi hijo si lo respetarán. pero al verlo llegar aquellos viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes los escribas y los fariseos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola pero le tuvieron miedo a la multitud dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito. hoy comenzamos la lectura la primera lectura del libro de Tobías vamos a tener una lectura continua de este libro de Tobías que que nos ayudará a descubrir el gran valor de la familia del matrimonio y la importancia que tiene la unidad la unidad en la familia y la unidad en el matrimonio entre los personajes importantes que vamos a ir contemplando en esta lectura pues está Tobit el padre de Tobías Ana los ángeles que son la presencia de la providencia de Dios por lo tanto también será otro de los temas de reflexión la providencia de Dios Dios es providente Dios proveerá hoy nos habla de esta situación que pasa Tobit es perseguido y había sido condenado a muerte por andar haciendo obras de misericordia que era enterrar a los difuntos y es que Tobit sabía que no se podía quedar un cuerpo para que se lo comieran las aves o los animales o los perros tenía conciencia de lo que era un cuerpo realmente humano y por eso procuraba darle sepultura pero eso le llevó a que fuera perseguido incluso condenado muerte también por eso después de tiempo dice que llegó su hijo Tobías y le dijo que habían matado a uno de los de su casa de su pueblo pues dice a un hermano nuestro lo ahorcaron y lo dejaron ahí tirado en la plaza inmediatamente fue a recoger el cuerpo y lo escondió mientras llegaba la noche también se cuidaba de que no lo vieran era prudente la noche pues ya nadie lo veía para poder sepultar este cuerpo pero no era solamente sepultarlo era contemplar la creación de Dios en el del hombre porque sentía la tristeza y lloraba también nos dice hoy este libro que comió su comida pero con lágrimas le dolía la muerte de un hermano suyo de su pueblo para él la familia y no la familia carnal solamente sino la familia de un pueblo era parte suya entonces la unidad familiar la unidad de una comunidad era importante para él porque ahí se veía la presencia de Dios y la providencia de Dios se manifestaba también entonces Tobit pues tenía estos sentimientos también ante la muerte de una persona luego en el evangelio encontramos a Jesús con una parábola a los escribas fariseos si y a los ancianos del pueblo les pone la parábola de la viña y el viñador y los homicidas si quienes mataron a todos aquellos que el dueño de la viña había enviado a recoger los frutos a su tiempo y como es una parábola hay una referencia clara a los profetas son los profetas a quienes Dios envió una y otra vez y todos los profetas dice los mataron no solo los que conocemos nosotros en la escritura en la historia de nuestra salvación muchos otros profetas murieron por último dice pensó voy a enviar a mi hijo y a él sí lo respetarán pero apenas lo vieron y dijeron este es el heredero vamos a matarlo nos quedaremos con la herencia los escribas y fariseos se dieron cuenta que la parábola la decía por ellos o sea tampoco eran tontos sabían dicen esto lo dijo por nosotros si si hoy nos preguntaramos nosotros por quien dijo la palabra hoy Dios por quien pronunció esta palabra que dijo de mí porque lo dijo por mí acaso yo he si no asesinado a sus profetas si he querido hablar mal de ellos porque también con la palabra se mata y cuando hablo mal de sus profetas pues también los mato acaso Dios lo dice hoy por mí de Jesús que es el hijo los escribas y fariseos y los ancianos acabaron con Jesús también lo echaron fuera quisieron seguir viviendo ellos con sus propios criterios de pensar de vivir de sentir hoy nosotros podríamos preguntarnos también si esta palabra es por mí cómo quiero seguir viviendo yo me molesta lo que dice Jesús me molesta que me prive a veces de algunas cosas que me diga no no mentirás no robarás no levantarás falso testimonio me molesta eso de los mandamientos hoy queridos hermanos miramos a Dios que nos conceda la gracia como a Tobin de ser de ser generosos para buscar el bien de nuestros hermanos ser solidarios también con los que sufren padecer con los que padecen también y que dejemos que Jesús realmente haga llegar su palabra a nosotros aunque nos duela aprender a aceptarla aunque a veces no la entendamos ayúdame Señor a aceptar tu palabra lo has dicho por mí gracias me duele lo que me dices porque pues al confrontarlo con mi vida sé que es por mí me lo dices a mí que el Señor nos conceda esta gracia de convertirnos constantemente a Él también que su palabra nos ayude a purificar nuestras vidas que así sea el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa se acercaron pues a Él y le dijeron Maestro sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios está permitido o no pagar el tributo al César se lo damos o no se lo damos Jesús notó su hipocresía y les dijo ¿por qué me ponen una trampa? tráiganme una moneda para que yo la vea se la trajeron y Él les preguntó ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? le contestaron del César entonces le respondió Jesús den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y los dejó admirados palabra del Señor pueden sentarse un momentito continuando con esta historia de Tobías veíamos que había ido a sepultar el cadáver de un hermano suyo no hermano de sangre sino de la comunidad que habían matado en la plaza lo mataron y ahí lo dejaron tirado Él lo recoge y lo sepulta después dice que regresó y se bañó no es solo cuestión de que pues bueno llega cansado un baño para que descanse no es también por higiene y por costumbre religiosa como ha tenido contacto con los muertos es necesario purificarse también lavarse el baño es una purificación pero no solo de higiene sino también una purificación religiosa dice me bañé y me recosté ahí junto a la pared y no se fijó que había pájaros y entonces le echaron el estiércol a los ojos le cayó y se quedó medio ciego no podía ver bien y a como iba buscando curaciones en lugar de mejorar empeoraba yo creo que Tobías no sabía de que había curanderos o brujos para ir a uno de ellos ya tantos doctores que había ido a ver ahí nada como dicen algunos ya es que ya había muchísimos doctores y no me curo y no me curo y no salgo de esto si o cuando alguien le están pasando a veces tantas cosas que dice ya mejor vete a darte una limpia porque ya llevas mucho Tobías llevaba hasta cuatro años ciego quedó ciego cuatro años si pero no no perdió él la fe y la confianza en Dios no la perdió parece que el escritor de este libro de Tobías quiere hacer como una vida así a la par con la de Job algo el hombre que permanece fiel a Dios así ahora Tobías permanece fiel a Dios y su esposa que se dedicó a trabajar pues le pagaban bien y un día pues le llevaron de regalo a un cabrito además de su pago el cabrito empezó a chillar como lo hace y dijo Tobías de quien es esa criatura regresasela a su dueño no puede ser robada o sea dice nosotros no tenemos cabritos como es que hay uno aquí y su esposa Ana le dijo es que me lo han regalado los que me han pagado o sea es como un sobreprecio que me han dado me lo regalaron no regresaselo a su dueño nosotros no tenemos permitido comer lo robado o sea Tobías es consciente de su fe en Dios y a pesar de que ha quedado ciego sabe lo que tiene que hacer y dice no podemos nosotros eso fue robado aunque no era robado pero como Tobías no veía ante esta actitud su esposa lo tuvo que regañar y empezó a decirle a ver a ver Tobías de que te sirven tus limosnas de que te sirven tus ofrendas a ver esto me hace recordar los regaños que a veces algunos les hacen a otros un familiar a otro un hijo a veces a sus padres cuando se quejan por lo que están viviendo y entonces el hijo les dice eso de que te sirve tu fe de que te sirven tus oraciones que haces entonces te estás quejando donde está tu fe algo así era parecido lo que Ana le dijo a Tobías donde está tu fe de que sirven tantas limosnas que das tantas oraciones cuando llega el momento de la prueba que difícil es permanecer fiel porque siempre vendrán muchas tentaciones como por ejemplo ahora Tobías como le vino a Job y tentaciones que se manifiestan muy palpables a través de amigos o familiares o personas tentaciones de decir haz esto haz lo otro ve allá ve acá si y aun cuando vivimos esa fidelidad a Dios como este hombre Tobías estaba viviendo la fidelidad a Dios y sin embargo viene la tentación no agarres aunque parece ser muy buena pero no cree en lo que su esposa le dice no, no es robado nadie lo ha robado no, regresaselo no es nuestro me lo dieron eso es es leal legal me lo dieron en pago por mis trabajos cuando viene el momento de la prueba viene hasta la confusión o cuando hay ignorancia viene la confusión como hoy en el Evangelio a Jesús le preguntan es lícito pagar el tributo al César y se mezcla lo religioso hay una confusión aquí entre pagamos o no pagamos o sea tenemos que cumplir con este impuesto o no eso no es religioso por ello Jesús les dice tráiganme una moneda a ver de quien es esta imagen que tiene pues es del César la inscripción pues es del César y es que los impuestos que se pagan al César pues ellos ven que no son correctos porque el César Roma cobra los impuestos a los judíos los tienen entonces de alguna manera esclavizados y robándonos lo que es de ellos como si nosotros pagáramos los impuestos y Estados Unidos los recibiera dice uno y por qué tienen que cobrarnos ellos los impuestos es nuestro entonces así era algo parecido a lo que ellos estaban viviendo porque tenemos que pagar impuestos bueno si los pagamos o no es religioso o no no denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es decir es decir cumplan ustedes con sus obligaciones civiles con sus obligaciones de ciudadanos pero con el compromiso también de servir a Dios es decir que lo que nosotros hacemos a los hermanos cumpliendo con nuestras obligaciones humanas civiles tiene que tener esa relación de servicio a Dios también en nuestros hermanos de no hacer solo las cosas por hacerlas a Jesús le hicieron poner la trampa también no buscaban como hacerle caer por ello por eso el mismo Jesús dice por qué me quieren poner una trampa hipócritas no sean así pero bueno vino la enseñanza enseguida así iremos viviendo entonces hermanos nuestra vida también caminando alguien nos pondrá trampas parece que bien las propuestas que nos hagan parecen bien parece no tener nada malo parecen bien tendremos que aprender nosotros como Tobías a permanecer fieles a Dios no dejará de haber alguna debilidad Tobías no quiso creerle a su esposa duró cuatro años ciego si a nosotros nos puede pasar que alguna situación personal nos dure no sé cuánto tiempo quizás no cuatro sino muchos años más con lo que estemos luchando viviendo sufriendo pero podemos permanecer fieles en la fe a Dios firmes en la fe en algún momento Dios se compadece de nosotros si hay algunos que dicen tanto tiempo que paseas en estas cosas y mire donde vine a quedar cuando se han acercado por ejemplo a la confesión cuando se han acercado los enfermos a pedir una oración la unción de los enfermos después de tanto tiempo y de tanto acudir por otros lados donde me vine a componer y Tobías era un hombre de Dios y duró cuatro años y no se desesperó y no dijo yo que si sirvo a Dios yo que me esfuerzo con mis oraciones yo que doy ayudo sirvo y por qué me pasa no Tobías no empezó a decir eso al contrario perseveró en su fe si se enojó en un momento porque no sabía porque no veía bueno pues si está ciego no ve como llegó el animalito ahí que está pasando pues igual nosotros si nuestra fe no nos ilumina también preguntaremos varias cosas también estaremos diciendo y eso tiene que ver con nuestra fe cuando el Papa habla de la doctrina social de la iglesia por ejemplo dicen bueno y eso tiene que ver con la fe si cuando los obispos hablan igual o cuando un sacerdote habla de la doctrina social de la iglesia lo que tiene que ver con las realidades del mundo claro porque la fe no es cuestión de solo de espiritualidades no si no si la fe no se manifiesta en las obras está muerta la fe tiene que tener una relación con la vida que nosotros llevamos con la realidad del mundo tiene que tener esta relación iluminada la realidad con la fe pidamos al Señor que nos ayude hoy en este día a vivir también nuestra fe a pesar de lo que estemos viviendo de lo que no nos guste hoy de lo que no nos agrade que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos por nuestros pensamientos incluso pidámoselo al Señor todos hoy en esta celebración que así sea el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron Maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano había una vez siete hermanos el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos lo mismo es el tercero los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia por último después de todos murió también la viuda el día de la resurrección cuando resuciten de entre los muertos de cual de los siete será mujer porque fue mujer de los siete Jesús le contestó están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios pues cuando resuciten de entre los muertos ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido sino que serán como los ángeles del cielo y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan acaso no han leído el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios no es un Dios de muertos sino de vivos están pues muy equivocados palabra del Señor pueden sentarse queridos hermanos el conocimiento que podemos tener de Dios puede ayudarnos a entender el actuar de Dios y conocer el actuar de Dios lo podemos ver en su misma palabra conocer a Dios nos lleva a no malinterpretar su palabra a no malentender su palabra y por lo tanto el actuar de Dios estamos escuchando en la primera lectura del libro de Tobías y vamos viendo un poquito el actuar de Tobit su padre de Tobías este hombre había quedado ciego y eran ¿cuántos meses dijo que iba a quedar ciego? o que había quedado cuatro meses quedó ciego por irse a acostar y junto a la barda donde había pájaros y no se dio cuenta y le echaron la suciedad en los ojos quedó ciego cuando lleva todo este tiempo ya como que no aguanta una enfermedad cuando dura mucho tiempo puede llevar a la desesperación solo que Tobit pues ya le pide a Dios que mejor pues ya le recoja como cualquiera se desespera en una enfermedad y le pide a Dios ya mejor que le recoja Tobit no reniega contra Dios más bien le dice pues ya señor mejor quítame la vida porque mira cuántas ofensas me hacen y las ofensas a Tobit seguramente que eran algo hiciste por eso estás así como hoy todavía en día se piensa que cuando alguien está enfermo algo hizo y entonces Dios lo está castigando cierto que mucha mucho de la enfermedad viene como castigo del pecado pero no de Dios no es castigo de Dios es castigo del pecado si así castiga el pecado la infidelidad a Dios nos dice el evangelio que es castigada fuertemente por ello cuando alguien cree y tiene el culto a la santa muerte pues maneja una o más bien es una gran infidelidad a Dios y tarde que temprano el castigo del pecado no de Dios el castigo del pecado se va a manifestar si tarde o temprano Tobías a Tobías le insultan por por esta enfermedad y entonces pues ya no quiere vivir ya se cansó por otra parte también está esta otra mujer que ha tenido siete maridos y todos se le han muerto ella estaba de alguna manera poseída por un demonio ¿cómo se llamaba el demonio? Asmodeo que le mataba a sus maridos y no podía disfrutar con ninguno y entonces esto era motivo también de insultos para ella de tal manera que dice una esclava si una esclava de su padre la insulta y le dice tú eres la que horca a sus maridos la que mata a sus maridos también ella entonces ya no quiere vivir y vienen los malos pensamientos como a cualquiera le vienen cuando pasa por una situación de enfermedad difícil los malos pensamientos llegan ella pensó en suicidarse en ahorcarse mejor ya ya no quería seguir sufriendo tanto insulto sin embargo ella misma piensa y dice no puedo hacerlo no puedo provocarle un dolor a mi padre una tristeza a mi padre y decide no hacerlo los dos elevan la oración a Dios los dos hablan hacia Dios Dios escucha su súplica y envía al arcángel como se llama el arcángel Rafael a que lo envió a curar a curarlos de sus enfermedades a la mujer si a quitarle ese demonio del que estaba poseída y a Tobit a sanarle la vista por eso cuando se habla de los arcángeles que significa Rafael medicina de Dios el que viene a curar y hoy vemos aquí en el libro de Tobías como viene dice lo envió para curar a esta mujer y a Tobit entender entonces la palabra de Dios como Tobit como esta mujer Sara entenderle la palabra de Dios es confiar en él aún cuando vengan el momento de la desesperación voltear a Dios levantar las manos a Dios de lo contrario nos equivocamos como estos hombres del evangelio que ni saben de la resurrección ni saben de la vida y piensan que si hay resurrección pues la vida va a seguir igual como ahora sin embargo Jesús aclara que la resurrección será con un cuerpo glorioso un cuerpo como los ángeles de Dios pero que hay vida y que hay resurrección eso es un hecho dice acaso no leen ustedes en la escritura cuando Moisés habla de la zarza y Dios le habla a él y le dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios es un Dios de vivos no de muertos y le dijo ustedes están muy equivocados no entienden la escritura la mal interpretan ustedes hoy queridos hermanos pidamosle a Dios que nos conceda la luz de su Espíritu Santo y nos llene de sabiduría para comprender la palabra de Dios para no malinterpretar la palabra de Dios cuando no lo entiendo cuando yo no entienda la palabra de Dios con la mente porque es son cosas que no vamos a entender con la mente entenderlo desde la fe desde la fe descubrir que quiere Dios de mí y hacer su voluntad y si no si no lo sé si no lo entiendo pues levante las manos hacia Dios es decir eleve la oración a Dios y Dios enviará la gracia que necesite para entenderlo así como Tobit y Sara elevaron su oración a Dios Dios los escuchó les envió el ángel y los sanó de su enfermedad cuando no entendamos nosotros algo oremos no solo nos quejemos de lo que pasa no solo nos quejemos ante Dios no solo le digamos ay Señor ya no puedo ya quítame esto o a ver no elevemos confiadamente nuestra oración a Dios pidamosle pues esta gracia del Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría para comprender para entender también que tenemos que hacer ante una situación de enfermedad prolongada levantar nuestras manos a Dios para orar con plena confianza sabiendo que Él escuchará nuestra súplica que así sea el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne Jesús les dijo yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así también el que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no es como el maná que comieron sus padres pues murieron el que come de este pan vivirá para siempre palabra del señor pueden sentarse un momentito queridos hermanos después de haber celebrado el misterio de la santísima trinidad celebramos hoy el jueves de corpus christi que es una invitación esta fiesta a celebrar y contemplar a jesucristo el pan de la vida el cuerpo de cristo así como jesús se encarnó se hizo hombre como nosotros para que pudiéramos conocerle y conocer así a dios pues como podríamos conocer a dios si no se nos hubiera manifestado igual que nosotros de que forma nos hubiera gustado que se hubiera manifestado dios como a veces nos ilusiona nos nos agrada ver una imagen de jesús y entre mejor la haya logrado el artista pues más devoción provoca entre menos ha logrado el artista pues menos devoción provoca es una forma de alguna manera de que nosotros nos acerquemos a Dios a través de una imagen pero no es en realidad la imagen de Jesús por muy bonita que esté el artista trata se esfuerza por presentarnos una imagen de Jesús ningún artista logrará hacerlo ninguno solo habrá esfuerzos por hacerlo es Jesús el que nos habla de ser el mismo igual que Dios pues dice el Padre y yo somos uno y el que me ve a mi ve al Padre imagen resplandor es Jesús imagen y resplandor del Padre en el podemos ver a Dios en Jesús por ello nos dice hoy el Evangelio de San Juan yo soy el pan vivo lo que se contrapone a lo que es el pan material que no tiene vida que no tiene vida ni da vida viene a contrarrestar lo que hubo en el desierto en el pueblo de Israel cuando Dios envió el maná aquel pan que comieron que salían todas las mañanas a recogerlo dice yo soy el pan vivo bajado del cielo y el que coma de este pan vivirá para siempre comer a Jesús significa encarnarnos con Él hacernos uno con Él ser el mismo Cristo pues si nos alimentamos de Él Él permanece en nosotros pero no permanece en nosotros así como si le diéramos un rinconcito un pedacito ahí para que viva le recibimos en la comunión pero decimos no es para que viva ahí en un pedacito cuando le recibimos invade todo nuestro ser vive en nosotros completamente corre en nuestras venas la sangre en cada parte de nuestro ser permanece Jesús se encarna en nosotros se hace uno con nosotros ningún otro alimento puede llenar nuestro ser el pan material puede llenar nuestro estómago pero no nos llena el corazón no nos llena en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos nos llena el estómago al rato volvemos a tener hambre cuando recibimos a Jesús y Él permanece en nosotros no necesitamos cada rato estar recibiendo por eso la comunión no la puede uno estar recibiendo dos o tres veces al día solo una vez comulga uno al día no puede comulgar varias veces eso no es correcto comulgar varias veces es como no tener la fe en este Jesús que viene a nosotros y que nos llena todo el día si alguien comulgara varias veces en la misa pensaría que está recibiendo una y no, no, no no eso una y otra vez solo se recibe a Jesús una sola vez de lo contrario estaríamos diciendo pues por si me hace falta voy a comulgar otra vez por si bueno yo quiero ofrecer esta comunión ahora por tal necesidad o yo la quiero no, eso no eso no es correcto es solamente una vez y ahí se ofrece por todo por todas las necesidades Jesucristo se ofreció una vez para siempre por eso nos dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna o sea ya tiene aquel que es la vida ya lo ha recibido aquel que es la vida ahora bien dice en la secuencia que escuchamos que el pan bajado del cielo lo comen todos buenos y malos con distinto provecho a los buenos les da vida y a los malos les da muerte así es que no tenemos que preocuparnos nosotros si alguien lo recibe y lo recibe pues a los malos les da muerte que a veces nos preocupamos y decimos es que esta persona va a comulgar y no está bien no está casada por la iglesia cada quien sabrá como recibe a Jesús hay que evitar nosotros los juicios aun cuando tengamos razón evitemos los juicios dice Jesús que lo comen buenos y malos con distinto provecho hoy al celebrar esta fiesta de Corpus Christi queridos hermanos no se trata solo de celebrar misas y misas no se trata hoy en este día de manera especial de aprender a dar culto a Jesús a Eucaristía adorarlo en la Eucaristía si se acostumbran a hacer algunas procesiones con el Santísimo con la finalidad de venerarle sin embargo también corremos el riesgo de simplemente hacer un folclor y hacerlo como hacer procesiones como si fuera una fiesta más que bonito que bonito pero en nuestra vida puede quedarse sin nada seco podemos quedarnos sin nada comer el cuerpo y la sangre de Jesús es venerarlo también en el corazón es adorarlo dentro de nosotros hoy queridos hermanos ojalá que este día no pase sin que dediquemos unos momentos a adorar a Jesús en la Eucaristía ahí está en el Sagrario pueden acudir a cualquier lugar para adorarlo hoy en todas partes hay exposición del Santísimo está expuesto en todas partes habrá una alguna hora santa en todas partes habrá alguna procesión que sea con esa intención de adorar a Jesús en la Eucaristía de agradecerle por su presencia porque ha querido quedarse para siempre con nosotros que nos alegremos porque ahí está Él así como dice el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida y se escandalizaron los judíos porque decían ¿cómo puede darnos a comer este su carne? hoy podemos también quedarnos vacíos y decir ¿cómo está Jesús ahí en la Eucaristía? yo sólo veo pan yo sólo veo vino y sin embargo realmente ahí está Jesús tratemos tratemos de pensar un poquito en la grandeza de Jesús ahí en la Eucaristía tratemos de mirarlo siempre hoy en este día y los resultados los frutos serán grandes pues Dios se manifiesta con aquel que es humilde y lo espera aquel que desea verlo aquel que desea contemplarlo aquel que desea adorarlo Dios se manifiesta agradezcamos pues que Jesús se haya querido quedar con nosotros de esta manera como alimento que da vida eterna que así sea el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Marcos un día mientras enseñaba en el templo Jesús preguntó ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? el mismo David inspirado por el Espíritu Santo ha declarado dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado de tus pies si el mismo David lo llama Señor ¿cómo puede ser hijo suyo? la multitud que lo rodeaba que era mucha lo escuchaba con agrado palabra del Señor pueden sentarse un momentito continuamos escuchando este relato de el libro de Tobías haciendo memoria de lo que hemos venido escuchando Tobías es hijo de Tobit y Ana y Tobías había caído enfermo quedó ciego y nos narra el libro de Tobías que por cuatro meses quedaría ciego después Dios envía al arcángel Rafael para curarlos no nos había dicho cómo lo curó o cómo lo iba a curar también curó a aquella otra mujer llamada Sara que estaba poseída por un demonio llamado Asmodeo y que él le mataba a todos sus maridos ya llevaba siete y a todos se los mataba apenas el primer día y ahí quedaba y ahora Tobías llegaba para tomarla como esposa también y según la ley de Moisés decía que a él le correspondía porque era el pariente más cercano al enviar Dios al ángel entonces le pidió a Tobías que sea él el instrumento para curar a su padre y Tobías lleva una hiel de pescado para curarlo el ángel le ha dicho cómo tiene que hacerlo pero el ángel no va con Tobías a su casa no este no lo vemos que vaya no se ve cuando Tobías llega a casa pone la hiel en los ojos de su padre y le quita las escamas que tenía su padre inmediatamente comienza a ver y le dice hijo mío luz de mis ojos te puedo ver eso es un motivo de mucha alegría para Tobías pues inmediatamente alaba a Dios agradece a Dios este gran regalo pero además hay otro regalo Tobías le dice que ha tomado a Sara por esposa y efectivamente el padre de Sara se la había dado por esposa todo se llevó conforme a la ley de Moisés todo estaba escrito en el acta hicieron un acta escribieron un acta de la boda Tobías se quedó ese día en la misma habitación de Sara si sin embargo ese mismo día los dos hicieron oración pidieron a Dios su protección su ayuda pidieron a Dios su compasión Tobías le dijo a Dios señor si yo me caso con esta hija de Israel no es por satisfacer mis pasiones sino para fundar una familia no era la situación como hoy Tobías no tomó a su mujer en ese momento como si fuera lo que lo que buscara como todo hombre y toda mujer cuando no se han casado y se juntan y ya no aquí ya aun cuando ya se habían casado ya eran esposos pero lo primero era ponerse en las manos de Dios después se fue Tobías y Sara se quedó ahí en casa todavía no podía llegar junto hasta que Tobías comunicara esto a sus padres cuando él les comunica que ha tomado a Sara por esposa los padres de Tobías se alegran mucho además la conocían y salen a recibirla muy contentos de de ella pues todo mundo sabía que los maridos que había tenido se morían apenas se juntaban el mismo día dice la misma noche se les morían luego luego no podía haber nada entre ellos los dos cuando llega Tobías entonces a su casa sus padres salen a recibir a Sara y llenos de alegría también bendicen a Dios la toman como hija bendicen a Dios por este matrimonio de Tobías y Sara Dios los ha bendecido empieza un ambiente de familia por muchos beneficios por una parte Tobit el padre de Tobías se cura hay alegría y felicidad por otra Tobías ahora tiene a su mujer hay una nueva familia hay una gran alegría por todo ello veremos después que es lo que va siguiendo entonces primero ha venido una desgracia a esta familia y Dios no los ha abandonado después viene esta gran bendición que provoca alegría viene la salud viene el matrimonio viene la familia que viene después como si fuera una novela no se la pierda para mañana si pero eso nos va a ir llevando también a ver como va actuando Dios en nuestras vidas a veces nuestra vida parece eso como si fuera una telenovela pero es una realidad la vida y a veces estaremos con alguna situación difícil en nuestra vida alguna pena alguna tristeza y después vendrá la alegría habrá momentos de mucha alegría de mucha felicidad que uno dice es que no esperaba todo esto mira se me vino todo junto si esto se me distribuyera para que yo no sufriera para que no padeciera Dios va teniendo sus planes y cuando permanecemos fieles a Dios la bendición de Dios siempre será grande siempre aun cuando de momento tengamos que padecer Jesús habla cuando Jesús habla dice que la tristeza se convertirá en alegría y en una alegría que nadie podrá arrebatarnos así será nuestra vida queridos hermanos pidamosle a Dios nuestro Padre que vayamos aprendiendo cada día de la vida de los demás también cuando veamos un testimonio de Dios en nuestros hermanos que eso nos ayude que no sea para nosotros motivo de envidia sino al contrario de agradecimiento a Dios que bueno que a estas personas les va muy bien que bueno y no tanto porque sean buenas sino porque Dios así se manifiesta y se manifiesta a nosotros diciéndonos mira si estos que tú dices que no son tan buenos les va muy bien ahora si tú eres bueno permaneces fiel a Dios espera espera porque tu bendición será mayor pero que nos alegremos por lo que Dios va haciendo en la vida de cada persona pidámoselo a todos en esta celebración que así sea el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos estos recibirán un castigo muy riguroso en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando como la gente echaba ahí sus monedas muchos ricos daban en abundancia en esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del Señor pueden sentarse un momentito queridos hermanos continuamos con esta lectura del libro del profeta Tobías ya estamos pasando por la fiesta de la boda de Tobías Tobías se había hecho acompañar de Rafael Rafael el arcángel que le dijo a Tobías que llevara el remedio para su padre su padre Tobit que había quedado ciego después de que estuvo Rafael curó a su padre Tobit y a su nuera Sara la esposa de Tobías se hizo la fiesta por lo de la boda y terminada la fiesta Tobit le dice a Tobías hijo despide al que te ha acompañado págale lo que quedaron y dale una buena recompensa Tobías hace esto dice toma la mitad de lo que has traído que había llevado el arcángel porque Tobías le dice toma la mitad de lo que has traído finalmente toda la narración del libro de Tobías no nos dice que llevó lo que si es cierto es que el nos va a decir a que fue quien es por eso dice que el arcángel Rafael se llevó aparte a Tobías y a Tobit al hijo y al padre y empezó a decirles que dieran gracias a Dios por la obra que había hecho y les dice que es el arcángel Rafael que fue enviado por Dios precisamente primero para ponerlo a prueba y el arcángel le dice a Tobit yo te vi y te llevé incluso cuando tú enterrabas a los muertos aun cuando eso no estaba tan permitido no se te permitía que tú lo hicieras te levantaste de la mesa dejaste de comer para ir a sepultar otro muerto después te puse a prueba yo te llevé ahí para que durmieras donde los pájaros te dejaron ciego con el excremento te dormí pero te cayó el excremento de los pájaros y quedaste ciego yo escuché la oración le dice a Tobias ahora escuché la oración que hiciste juntamente con Sara tu mujer les curé también y les saqué el demonio llamado Asmodeo que había hecho que Sara quedara viuda siete veces se había casado siete veces y los siete habían muerto ninguno había podido estar con ella la misma noche de la boda morían todos un demonio que ella tenía fue expulsado entonces también por Rafael yo mismo dice fui enviado para curarte ahora después de ponerte a prueba fui enviado para curarte es bueno guardar el secreto al rey pero es mejor todavía proclamar las obras de Dios cuanta enseñanza en este libro de Tobías es bueno hacer buenas obras pero es mejor todavía proclamar las obras que Dios hace en nuestra vida el arcángel le dice yo ya me voy si me voy con el de arriba fui enviado para una misión y la he terminado pero tú otra vez le repite otra vez ya les he dicho que es bueno guardar el secreto del rey dice pero es mejor proclamar las obras de Dios y les pone algunos ejemplos de como agradar a Dios y los frutos que trae esa obra de limosna si ayuden y siempre de corazón como Jesús en el evangelio dice que viendo como miraban como echaban la limona en las alcancías vio a una pobre viuda que solo tenía dos moneditas y dice él es aseguro que esta mujer ha dado más no es solamente por decir que había dado más o por alabar la acción sino esta mujer es todo lo que tenía dio todo lo que tenía para vivir lo dio a eso se refiere también cuando Tobias dice es mejor dar que acumular riquezas es mejor hacer el bien que el mal el mal siempre traerá mal al hombre el que hace mal siempre le irá mal siempre hoy queridos hermanos al celebrar la eucaristía abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios pidamosle que nos ayude a obrar siempre bien y que aprendamos también a proclamar las obras de Dios lo que Dios ha hecho con nosotros proclamarlo no pensar que es solamente nuestro esfuerzo humano nuestras capacidades lo que hace que podamos salir siempre adelante lo que hace que podamos tener éxitos hay que aprender a reconocer la obra de Dios en nosotros que hace Dios en nosotros que hace Dios en nuestra vida y proclamarlo no podemos quedarnos con ello tenemos que decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida que Dios nos conceda queridos hermanos imitar a estos hombres Tobit y Tobías que reconocieron a Dios mediante aquel ángel aunque ellos no sabían ni siquiera que era el ángel de Dios pensaron que era cualquier otro ser humano así como muchos pensaron de Jesús que era un profeta solamente muchos no supieron que era verdaderamente Dios se quedaron con esa duda incluso murieron con eso ojalá que nosotros no descubramos a Dios hasta después de nuestra muerte para decir lo que a veces decimos en este mundo si yo hubiera hecho si hubiera yo sabido que era Dios si yo hubiera sabido que esto era obra de Dios lo hubiera proclamado ya no hay tiempo para eso sabemos todos que lo hubiera nunca existe lamentarnos delante de Dios después será el sufrimiento que tengamos de no haber hecho el bien que teníamos que hacer mientras peregrinamos en el mundo que Dios nos conceda pues hacer el bien y proclamar lo que Dios hace en nuestra vida que así sea que así sea que así sea lo que sea también si te lo hubiera